Yo, que salga dando de clase Tengo que estudiar otra vez hoy Pa' parar y cuando voy a correr el móvil Ya están los mandándoles pasay Que pensar, no, que pensar solo de pensar Que tengo que ir a todo para estudiar Me voy a preparar sin ningún Going for usually Despacito, despacito, rapidito, que si lo pases me va bienito, para que me cierre la falta un poquito, y para que explique lengua, matemáticas, sociales, biología, inglés, francés, amo, francés no. Aquí están nuestros amigos diccionarios. Un, dos, tres, pasivo a pasivo, que lo que me ha bendito, y si no es abogazo, en el jugo de brazo, después de la jardina, con peces de golosinas, y por los voluntarios nos vemos a diario. Un, dos, tres. Un, dos, tres. En el año 2001 nació Educa. El barrio de la Rebolla pidió nacer. Se unió con el cuerpo y hizo toda su gente, y entonces el proyecto no para de crecer. Yo soy de Educa, Educa es un proyecto, que con los brazos abiertos te necesita intentar. Yo soy de Educa, Educa es una familia, que te mejora la vida y que siempre te quedará. Un, dos, tres. Me emociona saber que hay mucha gente, voluntarios y trabajadores siempre van a estar. Acá vamos a todos los jóvenes de nuestro barrio, por eso estamos aquí cantando y disfrutando del carnaval. Yo soy de Educa, Educa es una familia, que te mejora la vida y que siempre te quedará. Y yo soy de Educa, Educa es una familia, que siempre te quedará. ¡Gracias!